Bueno chicos y chicas seguimos celebrando ese aniversario de Super Mario 30 años ni más ni menos donde aquí vemos en una sola imagen fijaos la evolución de Mario y es que bueno la verdad es que para tener 30 años le sientan bastante bien en este caso a pesar de que el bigote obviamente siempre le ha hecho más mayor bueno lo cierto es que en una sola imagen y aprovechando este cumpleaños la página web Halloween Customs ha elaborado unas infografías que vamos a ver a continuación donde mucha atención se presenta el recorrido por la imagen de Mario durante 30 años desde que lo creó Shigeru Miyamoto en 1981 se pueden ver los diferentes sprites la explicación de sus elementos distintivos, profesiones que ha desarrollado el fontanero porque no solo ha sido fontanero, mucha atención esto es un dato más que curioso y donde se puede ver obviamente el paso de los años en este personaje que bueno pues que tanto ha cautivado al público durante tanto tiempo por ejemplo dan una razón por la cual Mario lleva bigote o gorra de hecho creo que hablamos hace mucho tiempo aquí sobre el tema del bigote y es que cuando bueno pues parece ser que el bigote de Mario se creó precisamente porque cuando se creó el personaje con los pocos bits que tenía la imagen pues quedaba super extraño ver una cara sin ese bigote era raro de ver, no se sabía para donde estaba mirando la cara ni nada entonces se decidió ponerle ese bigote la gorra igual, la gorra también se puso pues porque parece ser que no se podía representar el pelo correctamente entonces la gorra era una forma de simplificarlo ahí lo vemos claramente en esta imagen pues todas estas informaciones, toda esta galería de imágenes donde vemos la evolución de Super Mario desde 1981 que apareció en Donkey Kong hasta día de hoy hay que recordar eso que el Super Mario Bros que todo el mundo conoce como el clásico apareció en 1985 pero bueno, fijaos todas las apariencias que ha tenido Mario incluso en las diferentes carátulas de los juegos un documento bastante importante os dejo las imágenes en alta resolución la fuente de la noticia original como siempre en la descripción de este vídeo para que podáis apreciarlas paso a paso vosotros y la verdad es que suena muy interesante la evolución de un personaje como Super Mario veremos a ver cuál es el próximo gran título para Wii U ya sabéis que la celebración del 30 aniversario en la consola de sobremesa de Nintendo se hace con ese Super Mario Maker ¡Gracias! 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 ¡Gracias!